¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Primerizas, el podcast! Dije bienvenidos, no hice la bienvenida inclusiva el día de hoy. No importa, amiga, porque sabéis que ya estamos entrando la primera semana de diciembre, que realmente se siente diciembre en el peso de la espalda, los hombros, los pómulos, la nariz, el poto. Sabéis que ya todo pesa. Todo pesa. ¿No te pasa a ti? Sabéis que la Marcita sale esta semana de clase y ya me estresé. Obvio. Porque a Marcita le gusta ir a su colegio. Entonces yo creo que el día miércoles la otra semana dice, te aburrías, te aburrías. Entonces hemos pensado en distribuirnos las tareas. Entonces entre Karina y yo la vamos a llevar a diferentes actividades programáticas. Ojalá alguna le interese. Ojalá. No quiero, no quiero, no me gusta, quiero ir a mi colegio. No quiero, no me gusta, quiero ir a mi colegio. ¿Y qué van a hacer sus compañeros? Y a mí lo único que se me ocurre es comida. Vamos a comer un ladito. Vamos a comer y cero su panorama. Hay clásicos que duran toda la vida como esa típica canción que cantamos a todo pulmón en la ducha. Mi canción favorita es esa, será porque te amo, vuela que vuela y verás. ¿Te la sabes tú, Alí? Sí. Es buena para cantar en la ducha sobre todo. Les Sancí, el clásico jabón de toda la vida, hoy tiene un nuevo formato súper económico. Sabéis que últimamente en los shows estoy haciendo un chiste donde digo, bueno, yo que tengo 41 años y la gente inmediatamente me dice, no, es que me veo muy joven. Es que es cierto. Me veo años más joven, encuentro yo. Unos seis. Unos seis, unos cinco, unos seis. Pero no es gracias a mí, es gracias a Eucerin porque el nuevo Epigenetic Serum puede ser posible verte más joven. Gracias a la ciencia de la epigenética, Eucerin logró encontrar un ingrediente capaz de despertar la memoria de esos genes que se han ido silenciando con el tiempo, el epiceline, logrando que nuestra piel se vea más joven que la edad real que tiene. Con el nuevo Epigenetic Serum revierte los diez signos del envejecimiento, logrando una apariencia hasta cinco años menor. Oye amiga, ¿a ti te pasa? A ver. Que como que los niños se ponen ropa y tú no sabes en qué momento, ¿qué pasó? En qué momento aparecen con una mancha, pero así brígida. Sí. Como que dicen, no ha hecho nada terrible, pero está toda la ropa manchada. Es como de adentro hacia afuera. Sí, por un lado me da alegría porque siempre hemos sabido que mientras uno más sucio esté, mejor lo pasa en la vida, pero por otro lado digo, ¿cómo saco esta mancha? Sí, no, sí es brígida. Además que la polera del colegio del Valti es como, está hecha para mancharse. La del Cray House. La del Cray House, exactamente. Así que si quieres disfrutar tu ropa más tiempo, prueba Clorox Ropa 4 en 1. Mantiene los colores vivos. Es seguro para tu ropa, elimina manchas difíciles y malos olores. Qué bien te queda tu ropa con Clorox Ropa. Amiga, qué lindo, pero es como lindo y como conflictivo a la vez cuando ellos empiezan a elegir sus propias zapatillas o zapatos, porque en mi caso estamos con una fijación con el rosado, rosado, luce, rosado, luce, rosado, luce. No tiene luce, no sirve, no tiene rosado, no sirve. Mira, en mi caso estamos con una fijación de Spider-Man con Spider-Man, con un poco más de Spider-Man y un poquito más de Spider-Man y de repente un Minion. De repente. Aquí también dejamos entrar a veces un Minion que no tiene nada de rosado, pero lo dejamos entrar a veces. Pero sé que yo te tengo la solución y la solución es Bubble Gummers, porque lo mejor es que las tallas van desde la 18 hasta la 38, o sea, nosotras podríamos tener una zapatillita ahí, con sus líneas infantil, niñas, niños, junior, así que todos pueden encontrar su par perfecto. Y los precios, ni te cuento, amiga. Sandalias desde $14,990 y zapatillas desde $19,990 para esta Navidad. ¿Dónde encontrarlos? En tiendas físicas, BabelGamers o en BabelGamers.cl. Mira, yo, Baltasar vuelve a su jardín. Vuelve a su jardín. Es que si no, no... ¿Pero en diciembre existía esa posibilidad? Pero por supuesto. Se termina la clase, ese mismo día vuelve. Ah, es el jardín de la mal. Empezar, partir de su taller de verano justo cuando nosotros vamos de vacaciones. Y después no hay otro. No, febrero cierra. El jardín del Balti, lo bueno que tiene es que está abierto enero, febrero, marzo. No cierra nunca. Cierra dos semanas en febrero, creo, o una. Puta que me queda lejos. Si no, igual lo iría a mirar. No, a mí también me queda lejos, pero yo, por ese jardín, yo me pego el pique. Sí, sí, porque... ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de bacán? Las educadoras son bacanes, la comunicación entre la educadora y uno, la tranquilidad que te dan, y todos los días hacen actividades. Entonces, como mañana fiesta de pijamas, mañana fiesta de sombreros locos, mañana fiesta de la tierra, mañana fiesta de agua, y ponen así como esos inflables de agüita chiquititos. Me cago. Pero son chiquititos. Se acabó, me la llevo, se acabó. Y lo bueno es que puedo llevarlo en un horario como más flexible, o no levantarse a las seis y media de la mañana. Aunque el Balti se levanta igual, pero... Claro, sí. No, pero yo, mira, verano, uno me rindo a la tele. Qué feo, qué feo. Qué feo. Después de todo lo avanzado, yo, si se despierta a las seis y media, yo merezco descansar. Va a tener que ver ahí Spider-Man hasta las siete y veinte al menos. Jamal ya aprendió a manejar el control. Entonces, ni siquiera, y ahora puedo pasárselo, ni siquiera ponerle la película, sino que como, mamá, quiero ir al living, toma. Mejor quédate viendo una película. Yo ahí me empiezo a friquear si está en el living solo y yo en la pieza. Jamás, por eso digo, quiero ir al living. Jamás por ir al living. Amiga, está hablando conmigo. Ah, ya. Cuando me dice que quiero ir al living, yo le paso el control para que vea ahí, prenda la tele en la pieza, no en el living. No me quiero levantar. ¿Y logras dormir con el fondo? Yo digo que no, pero Karin dice que sí. Ya. Yo pienso que no, que estoy súper, súper, súper despierta. Porque yo empiezo a lograr dormir y escucho, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Este día no va a salir como planeábamos. Porque iba y yo decía, quiero dormir. Porque Spider-Man está aquí. Spider-Man. Ay, no. Se me cuela. ¿Te has puesto tareas para el verano? Me puse una yo. ¿No? ¿Había que ponerse? No, pues bueno. Así que uno hace el agua que uno quede. Pero como uno quiere tener el verano estresado, me he puesto, nos pusimos tareas. Una de ellas es que intente dormir en su pieza la mayor cantidad del tiempo posible. Entonces compramos una camita en forma de... De casa. De casa. De mansión. No como Karin le había prometido con ese video que le prometió un video, una cama que tenía unos resbalines que no caben ni siquiera en una mansión. Ah, ya sí, sí, sí. Entonces, bueno, pero ya está hecha esa cama, pero ahora entonces tiene una altura de un metro veinte. Entonces igual tiene que subir. Entonces esta semana hemos estado en Aprender a Subir y Bajar. Y ella nos pidió que si podíamos tener un timbre. Para que si en la noche ella tenía ganas de hacer pipí o algo, nos tocara el timbre y nosotros fuéramos a verla. ¿Ya? Sí, pues así que no hemos demorado. Y yo dije, ya, que termino las clases. Terminé una cosa para empezar la otra. Sí. Es una misión que tengo en el verano. La otra era el Festival de Viñas. Pero no tiene que ver con ella. Ay, no. Mi misión es que aprendan a nadar, pues, miga. Bueno, mira. Ah, también. También tengo esa misión. Fuimos a una clase. Tuve que... Que las primerizas me molestan. Me escriben, cae, bo, suelta, suelta. Ya no los solté. ¿Qué cosa suelta? ¿Qué? La hueá del nado. Pero, ¿cómo lo vas a soltar si hay algo que te preocupa a ti? Sí, po. Y uno por algo tiene la intuición. Sí, po. Entonces, retrocedí. Lo metí a una clase de guaguas. Bien. Y partí yo con él a una clase de guaguas. Ah, ¿te metes tú? Sí. Me tuve que meter yo, que odio el agua con mi vida. Lo sé. Y, mira, al menos la piscina es muy chica, no me va a salir una ballena. Eso es importante. Ya, bueno, partimos con la tranquilidad de la mamá. Partimos con la tranquilidad de la mamá. No va a haber una ballena. Y la profesora hace una clase de canto. Estás un dos por uno. ¿Te enseña a cantar? No. La profesora solo cantó en la clase. Y me pareció, aparte, que era ya como un... No, espérate. Era como una sirena dentro del agua. Porque ya no podía ser más hermosa. Mientras tú nada, ella canta. Ella canta. Y fíjate que no funcionó. A mí, a la guagua de seis meses, porque fui como... ¿Quiénes son los alumnos nuevos? Ponte tú. Creo que el otro pequeño se llamaba Mateo. Mateo y Baltasar. Baltasar y su mamá tienen una casita. ¿Y tú no empezaste a decir... No, porque yo estoy... ¿Por qué? ¿Y qué? Eso es lo que necesitábamos. Calma. La profesora en calma, extremadamente baldorf, Montessori, no sé qué, nos puso un hula hula encima. Ya. Agarró al Baltasar, lo miró. Te juro que era como la sirena de la piscina. Le dijo, Baltasar, nunca te voy a obligar a hacer algo que tú no quieras. A diferencia de la clase de natación que era como, ¡tos pa' adentro! Y el balte así. No, mamita, no se quiere meter. Muy bien, muy bien. Entonces, Baltasar, nunca te obligaré a hacer algo que tú no quieras. Cuando tú te sientas preparado para hundirte, yo ahí al tiro pensé, Baltasar no se va a sentir preparado. ¡Nunca! Pero bueno, vamos a darle... Pero mete la cabecita así. Sí, y hace burbujas. No, pero tú mandaste un video que se tiraba igual. Se tiraba como de un togan y caía abajo. Ah, no, sí, eso lo hace, pero no flota, ¿cachai? No, pero no tiene problemas con sumergirse. Sí, pues no se sumerge. Amarsita en latina nomás, como mete la nariz. Claro, eso hace el balte, la nariz hace brrrr, ¿cachai? Pero sumergirse no. No, tampoco. Entonces, Baltasar y su mamá tienen una casita que era este hula-hula. Para salir, Baltasar debe hacer burbujitas. Y yo dije, este Spider-Man no... Hizo las burbujitas. Bien, Baltasar, salió de la casita. Después fue la guagua de seis meses, se sumergió, la guagua salió. Y después hicimos un túnel y balte así, esta piscina es la mejor piscina del universo. Ya, pues ahí me voy a quedar. Buena, ¿y era temperada? Sí, era una piscina muy chiquita. Entonces, claro, la otra era una piscina semiolímpica. Bueno, sí, yo también voy a partir con la clase de natación. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va, po. La cosa es que yo tenía que meter yo. Y una vez fue una clase también de natación, te tenías que meter tú, y la profesora hablaba en inglés, y contaba en inglés. Y como que en el fondo, claro, en vez de cantarte, te hacía como, te aprendí a nadar y te hacía en inglés. Y la mal dijo, ¿qué? ¿Por qué habla así, mamá? Yo recuerdo cuando la mal era muy guagua, tú la metiste en unas piscinas con un flotador en el cuello. Y el pediatra te dijo, la niña no es un delfín. No es un delfín. Sí, eso me dijo. Y yo siempre recuerdo eso. ¿Y ahí la dejé llevar? Sí, pues. Bueno, así que vamos a ir a esta clase. Mira, me demoré un año en pedir un cupo en ese lugar. Muy bien. La cosa es que después figuramos todas las mamás mojadas cambiando la guagua. Odio las piscinas. Odio nadar. Me encanta a mí nadar. La guía del traje y baño mojado. Qué terribilidad. Oye, el fin de semana, mi hijo de Almedio celebró su cumpleaños. ¿Cuántos años tiene tu hijo de Almedio? Trece. No puedo creer. Yo lo conocí de un año, creo, ¿no? Se apenas caminaba. No, como de, yo creo que tú lo conociste como de tres. No, amiga, se apenas caminaba. Me acuerdo una vez que fue el Pedro con Diego y con Facu y Facu alguien lo tenía que tener en brazos porque no se afirmaba bien. Oh. ¿Cómo pasa el tiempo? Trece años. ¿Cuándo nació? Tú me lo vas a sacar de esa cuenta, por favor. El 2011. Ah, entonces lo conocí de dos años. Claro. Bueno, la cosa es que así como crece él, crecen también sus compañeros. Entonces es muy ridículo, amiga, porque antes llegaban unos niñitos así como, hola tía, y ahora, hola tía, hola tía, hola tía, y como yo, ¡ay! Y por supuesto que no somos unas personas altas, pero todo así... Tremendo. Tremendo. Yo otra vez pasé justo por la fila donde estaba segundo medio. No, pero sí, unos... No había nadie de mi porte. O sea, yo estoy en la altura de promedio de un tercero básico. No, tercero básico, te diría yo. ¡Ay, qué joder! Yo otra vez caché, revisando las indicaciones de la silla, porque la Marcita encuentra que su silla es muy baja, entonces quería buscar una silla más alta, y yo no sé si hay una silla más alta. Y recibiendo la... Dicía que hasta el metro cincuenta es recomendable que uno ande con silla. O sea, tú deberías andar con silla de la... Debería andar con silla, yo ni siquiera con califico balsador. Ponte el ride safer. Ay, parece que se me perdió el ride safer. ¿Yo lo tengo? No, pero ¿cómo se me va a perder una hueá de doscientas y tantas lucas? Bien estúpida sería. Sí. O sea, en realidad cualquier cosa que uno se le pierda, pero realmente estoy sintiendo el cansancio del año. ¿Ahora? ¿Ahora? Mientras transcurre el podcast. No, pues quería pasarme este tema de fin de año. Ah, ya. Bueno, nuestro podcast ahora tiene secciones, para que tú no sientas el cansancio de este año. Muy bien. Tenemos una primera sección, que es primerizas al rescate, donde la gente nos envía sus mensajes en formato audio o video al más 5, 6, 9, 3, 4, 2, 0, 2, 8, 4, 3. Link en el perfil de Instagram de primerizas, arroba primerizas, guión bajo, emisor. Sale muy bien. Me sale muy bien. Podría trabajar en eso. Orgánico. Así. Fluye. Oye, ya. ¿La primera la leo? Porque no viene en audio, por eso la voy a leer. Ya. Perdón. Estamos como chalper imprimiendo el video. Javi dice, Hola, Primeriza. La escucho siempre. Les quería contar y pedir un consejo. Aquí has llegado. Al lugar indicado. Fui con mi hija de 3 años a los jugos. A los jugos. Perdón. A los juegos de toboganes y camas elásticas. Resulta que había un niño de un año aproximadamente que mordió a mi hija en su brazo. Uy, una carita de pena. Yo estaba observando, pero fue en cosa de segundos. Nunca le había pasado algo así. Y obvio que mi reacción fue de rabia y pena, ya que fue bien fea la mordida. La mamá me pidió disculpas y bueno, pasó. Mi hija siguió jugando y resulta que el niño nuevamente volvió a morder a otra niña. Y finalmente la mamá se fue del lugar con su hijo. ¿Cómo actuar aquí? Te juro que entiendo que estas cosas pasan. Después pensando, dije, tendría que haber dejado la cagada en el lugar. Ya que igual hay monitoras que supone están viendo a los niños. Poner un reclamo. Solo me pasaron hielo en el lugar. O tendría que haberme acercado a la mamá y quizás saber más por qué su hijo tiene esta conducta. Bueno, finalmente solo tenía que darle mucho amor a mi hija y ponerle hielo. Bueno, saludos. Bueno, acercarse a la otra mamá y saber por qué su hijo está con esa conducta. No, amiga. No, usted no lo haga. Que además tiene un año la guaguita. Claro, como que entiendo que es, entre comillas, normal que muerdan. Lo que pasa es que uno no quiere que muerdan al hijo de uno. Sí, pero yo también encuentro que debe ser más terrible ser la mamá del mordedor. No. ¿Bajo ninguna circunstancia si el mordedor no sintió ningún dolor? ¿Pero por qué tu hijo muerde? ¿Por qué? ¿Por qué está desesperado? ¿Por qué muerde? No, porque entiendo que son regulaciones que los niños tienen. O sea, no está fuera de la normalidad un niño que muerda al año, entiendo yo. Puede pasar porque no manejan, no sé, no tengo los argumentos. ¿Un niño de un año tiene dientes? ¿Alguno sí, vos? ¿Hay que darle a salir el primer diente al balte? No, no tengo idea. ¿Pero tu teta lo debes saber? ¿Nunca te mordió? ¿Nunca te mordió? Sí, pero no, nunca fuerte. Es que amaba a su teta. La cuidó. No, yo igual encuentro que nada que hacer. O sea, si está ahí y vaya a hablar con la mamá y la mamá te pide mil disculpas, no va a estar súper ojo. Y claro, si volvió a morder a otro y se la tuvo que llevar, no sé. ¿Viste que es terrible para la mamá que ve el niño que muerde? Sí, pero ella pregunta qué hacer. Si hubiera tenido que dejarla cagada y dejar un reclamo, ¿está bien lo que hizo? Como de hablar con la mamá. No, yo creo que está bien lo que hiciste, tú tranquila con tu decisión. Y bueno, lo otro es que... Porque pueden poner un letrero a la entrada que digan, no se aceptan niños que muerden, ¿cachai? Claro. No se puede regular mucho esa conducta. Yo me acuerdo que una amiga una vez estaba inscribiendo a su hijo en el jardín y el hijo mordía, po. ¿Y por qué mordía? Porque muerde nomás, po. No tenía nada. Estaba esperado y mordía, po. Pero no es sinónimo de algo que pase como anormal, no sé. No, yo creo que hay niños que muerden nomás. Y estaba el niño jugando como por la sala mientras ella hablaba con la directora. Y de repente como que el niño agarró la pierna de mi amiga, porque estaba como abajo de la mesa. Y justo la directora dice, muerde el niño. No, le dijo mi amiga, mientras la empujaba por debajo de la mesa. No, no muerde, no muerde. Sabe que no quedó, este niño no quedó. ¿Sabe qué? Alguien mejor no. Que no se aceptan los niños que muerden, pero... Que tampoco se podría, ¿tú, cachai? Que no... No, pues... O sea, no podrían no aceptar a ningún niño bajo ninguna condición. Entiendo yo. Ya. Que... Pucha, estamos ayudando cero a la jardín. No, mira, ¿sabes qué? Más que cero creemos que lo que hiciste estuvo bien. Ahora, confiar en los monitores de los juegos tampoco es una opción, porque yo creo que los monitores de los juegos son personas que trabajan directamente para los juegos, pero no significa que hayan estudiado o que tengan un conocimiento en niños, ¿cachai? Porque mientras te cobran, los niños están tirándose el tobogán, como que tienen demasiado bajo su radar. Igual es raro, encuentro yo, que un niño de un año esté solo, porque hay pocos lugares que siempre deberían estar acompañados. Entonces yo siento que más responsabilidad del papá, del niño mordedor, quizás estar más atento que eso no vaya a ocurrir. Y tú... Igual es raro que un niño de un año esté en un tobogán. Solo. Y cama elástica. Claro. Bueno, pero... Y ahora... En realidad es raro que te dejen pasar, porque tienen como estatura los juegos, po. Yo paso. ¿Te acuerdas de una vez que eran súper chicos los niños, los llevamos a unos juegos enfermos de fome? Sí. Y él se tiraba como por la montaña rusa, y volvía a la montaña rusa. Y tú, ay, no. Le daba el sitio y bueno, lo pasó bien. Sí, los dos lo pasaron bien, sí. No volvimos nunca más. No. ¿Tú volviste después? Una vez, creo. Que era como salta... Bueno, es que era época de pandemia, era como el agua que podías llevar. Sí, es verdad. Qué tristeza. Bueno, Javi, igual yo, como que cuando se acerca mucho a alguien, igual estoy ahí como... A ver, a ver, a ver, ¿por qué está acercando tanto? Pero es que ahí, ¿ahí está bien o está mal? Digo yo, porque yo... No, ahora ya no trato de no hacerlo, pero a los tres años... Ah, claro. ¿Hasta qué edad uno puede como poner el límite por su hijo? ¿16, 17? Era una fiesta, disculpa. Disculpa, mira, ¿sabes qué? Yo creo que te estaba acercando mucho... A mi hija. A mi hija. Así que, si quieres bailar, baila un poquito más despegado. Separado. ¿Ok? Hija, te estoy protegiendo. Estoy odiando, así. Te odio. Ya, bueno. Carla dice, hola chicas, me encantan, soy mamá de una adolescente de 16. ¿Podrían hablar en algún momento de bendita, maldita adolescencia? Claro, cuando lleguemos estarían faltando 11 años en mi casa. 10 años. De 10 a 12 años tomaremos ese tema del podcast. Mira, yo... Esto parece un chiste porque lo conté en viña, pero es real. Yo antes tenía dos bebés en la casa que jugaban con sus juguetitos, que sonreían, que es algo insólito. Claro. Nunca más vi una sonrisa. Disfrutaban la vida. Disfrutaban la vida. Era todo distinto. Y ahora solo escucho... Solo ese sonido hay en mi casa de parte de los adolescentes. Y de repente un... Yalison, yo... Pero con ese nivel de ira. Yalison. Tienen sus tareas en la casa, ¿cachai? Como limpiar la arena de los gatos, uno, otro recoger las cajas de los perros. Y yo... No, tienen agüita los perros. Y el Balti... ¿Y el Balti tiene sus tareas? El Balti no. Tiene ninguna hueá. Porque yo ahora eso también me propongo hacer en el verano. Darle algunas tareas. Lo de hacer su cama está bien difícil porque yo lo puse difícil. También un metro veinte la hueá. Sí, pero... Igual las camas de los niños son difíciles de hacer porque siempre están pegadas como una pared. Tienen como rejas. Ya, pero no sé. Por último que guarde sus cosas, o sea, las lleve al canasto de la ropa sucia. Ah, ya. Eso sí. Eso sí lo tiene que hacer el Balti. Pero el Balti es bueno para abrir algo y botar la basura en el suelo. ¿Cómo? Flightemune. Ah, ya. No dejarlo en un basurero. No dejarlo en el basurero, sino que se lo olvida y deja la caja de la leche encima del sillón. Ah, y yo así, Baltasar. Y ahí como que corre, pero... La maricita va en la calle y dice, voy a recoger esta basura. Y digo, ya. Bueno, pero ¿por qué andamos recogiendo basura? A veces que gente más cochina y empiezan a recoger basura de la calle. ¿Y no querés llevarla a mi casa? A recoger basura. A recoger la basura que dejó el Balti. Oye, no, mira, la adolescencia es terrible también porque uno tiene que hacer una despedida. Hay una transición también de que llegan los cumpleaños o llega Navidad y tú pensás que van a pedir juguetes como ropa. ¿Cachai? O que una zapatilla. Y uno, ah, pero yo, bueno, me parece bien. Oye, tengo la sensación que yo voy a ser mucho más entretenida de mamá, de adolescente que ahora de niña. Como que encuentro que los juegos de niña no me son tan fáciles. Como encuentro que le voy a proponer puras panoramas bacanes a los 16. ¿Como qué, por ejemplo? No sé. Porque yo voy a ser, yo te voy a ser el adolescente que hay en mi casa y tú ser la mamá entusiasta. Como ir a andar en bici. Ay, qué calor. Vamos al teatro. Ay, cuánto rato es. Vamos a comer algo rico. Y hay wifi. Así. Eso es chocar constantemente contra una puerta. O sea, nosotros figurábamos en un parque de diversión, ¿eh? Siempre hace este calor. ¿Cómo no hay forma? Mmm. Pero a comer. Un fondue de chocolate con frutilla. No, lo puedes pedir que llegue la cosa. Más, encima tampoco la entendí. De verdad que es como ay, que te llegue la cosa en el teléfono. Bueno, ¿sabéis qué quiero? Ojalá. Yo te estoy preparando. Tú eres un coach. Pero ponte tú, ahora en el verano voy a meter a la balsita unas clases de pádel de niños. Ya. Entonces, igual encuentro que lo he visto, que hay mamá, igual yo voy a tener una diferencia considerable con la mal, pero he visto mamá jugar con sus hijas adolescentes y las hijas son secas. Como, voy a ganar partidos cuando la mal tenga 15. Ahí finalmente. Finalmente. Pero no, igual pienso que sea una actividad que pueda disfrutar y decir, oh, la vieja mala. Jugar con ella. Sí, pues, como anda a recoger la pelota. No, pero ¿sabéis qué pienso? Ya, si no es ese probaremos otro, pero me gustaría compartir algún deporte que pudiéramos hacer el fin de semana, ponte tú. Ya después te vas a reír de mí, pero bueno, lo voy a intentar. Sí. Peor sería que no intentara nada. Por eso es que cuando la gente dice hoy que la infancia dura tan poquito, aprovechenla. Yo quiero que se acabe. Que se acabe, porque no me son tan entretenidos los panoramas de niños, niños. Sí, pues. Y estoy muy, y soy la que, mira, había hace poco paseo curso donde había un inflable con agua. Es que ya encuentro que ya es la peor mezcla. Al inflable que ya es peligroso, le agregamos agua para que se resbalen, para que sea la agua más peligrosa todavía. No logro disfrutar eso. ¿Y fuiste al paseo curso? Fui, y armé una manta y le puse comida para que estuviera ya lejos del inflable. Le dije, hagamos un picnic acá y armé un árbol de los deseos lejos del inflable. Entonces, le dije a varias amiguitas vámonos para allá y le puse como su picoteo con su flea y cosas para alejarla del impulso de... ¿Y se subieron al inflable? Sí, o sea, se subieron, pero yo igual siempre vamos y salgamos rápido y vámonos al árbol de los deseos y podamos pedir deseos y ahí pusimos cositas para picar y... ¿Y era con piscina y todo? No, era con inflables con agua. Encuentro mejor esa idea que la piscina. Yo hubiera agradecido el inflable sin agua, pero hacía mucho calor también. ¿Y sabés qué? Hay unos inflables que yo... que son anchos y eso no me molestan tanto, pero estos inflables eran angustos, entonces como que con el agua eran muy endebles, ¿cachai? Y son muchos niños. Acá voy a instalarte un tema. El paseo final de curso con los apoderados con piscina. Es que solo tuve el que no... Pero si tuvieras con piscina, ¿te vas a poner un bikini? ¡Qué incomodidad! ¿Qué situación más de mierda? Yo no había pensado en esa weá, Alison. Porque yo tengo la próxima semana un paseo de curso y queda así. Te ponía el traje baño en la pasión, yo creo. de partida, o sea, de partida, no voy a poder disfrutar nada más que ver que tu hijo en la piscina no le pase nada. ¿Qué vais a hacer? O sea, de partida encuentro que por lo menos yo pude conversar con los papás, súper entretenido el paseo encontré yo. Y te hubieras ido a una piscina y hubieras estado pegada y todo el rato que no se vaya a ahogar. Sí, bueno, contratamos todos salvavidas, sí. Pero... Yo, tú sabes que no confío. Nunca, en nadie. Pero igual, ¿qué momento más raro es el momento de distensión con los apoderados encuentro yo? En todo orden de cosas. ¿Sabes que no la había pensado y yo me vendría al mismo bikini ganando siempre que tanta weá? Yo, no sé, que siempre nos vemos abrigados, vestidos en la mañana y un día... Bueno, a llegar el momento que no veré un bikini, ¿qué tanto? ¿Qué tanto? Tampoco siento que hayan tantas expectativas. Estoy segura, estoy segura, ¿qué? Que Pedro me va a abandonar ese día, estoy segura. ¿Y no va a ir de Zunga? Pero ¿sabes por qué? Encuentro que por qué eso va a ser tema para nosotros las mujeres. Estoy segura que ningún hombre se cuestiona con qué traje baño va a ir a un paseo curso. O sea, la primera weá que encuentro le va a tapelar y le importa una raja y esa misma actitud deberíamos tener nosotros. ¿Qué tanto? Si nadie, tú crees que alguien está andando mirando y decir, Alison Mandel, qué horrible se ve o qué bien se ve. No terminó, pero si dije, qué horrible se ve o qué bien se ve. Porque además todo es subjetivo. No, pero yo no digo por eso. Digo como que es un momento... No para andarse paseando en pelota. Claro, que está pasando a prekinder recién y voy a andar conociéndolo en pelota. Yo digo que esa cosa pase luego, ¿cachai? Ya rompé, una vez, ya pasó, ¿cachai? Como cuando conocí a alguien y ya lo vi en pelota, ya lo viste, ya pasó. Eso es distinto. Ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya nos conocí en pelota, listo. Entonces basta que un curso se conozca en bikini y se acabó, que tanta hueá. A ver chicos, mañana temática... Mañana venimos en pelota y se acabó el misterio. Ya, no, voy con mi traje. Ahora ponte, ahora yo llevaría un short. Sí, un short. No, uno anda ahí y raja al aire. ¿Viste qué raro que no te habéis puesto a pensar? No, entonces pero un short cualquiera nomás. No, sí, pero como el que uno anda en verano, cuando uno va al resort a pedir copete y me pongo un short. ¿Con el colalé voy yo? ¿Me pongo un short? Siempre hay un chileno culiao. No, yo me pongo un short porque no me gusta caminar con la hueá metida en la raja. Porque hay gente que no le molesta, pero a mí me carga andar con cualquier hueá metida en la raja. ¿Para qué voy a...? No, pero ahora no soporto, nunca he tenido un colalé, nada que se meta en la raja. Que yo ahora que soy una señora, me compré hueá de señora y me compré esta prenda que yo nunca pensé que iba a usar, que no sé cómo se llama, pero que es como un tapa o como un kimono. No sé cómo se llaman estas hueá. De vieja de resort. Ah. No, sé que para arriba nunca me tapo. Sí, el poto es el que me incomoda, que se meta como el calzón. Porque para arriba no hay nada que tapar tampoco, amiga, nosotras. Es que yo... Es que a mí... De acá para arriba somos un cuerpo y de acá para abajo, Brasil. Pero yo sé que... Yo esto va a sonar... Pedante. No sé. Pero me importa una raja ahora. Yo quiero estar cómoda. O sea, es que de verdad privilegio la comodidad al cómo me veo. Sí, porque yo también. Estuve demasiado preocupada de cómo me veía. Yo nunca más uso un taco. Un taco... Perdona que me hizo... Me explotó el cerebro porque imagina que un taco en la arena dije como que... Una chala en la vida. Nunca más uso un taco. No tengo base de matillaje. Te acordé en el club de la comedia. Cómo nos vestíamos. Es que esos tacos eran de 20 centímetros. Yo llegué a vestirme igual que tú. Como dije... Bueno, así es. Así es la comedia. Así es la tele. Así es la tele. Ella se viste así y yo me voy a vestir igual. Teníamos estos tacos. Era todo tan incómodo como de cabaret. Que era una tienda que vendía como para funciones de cabaret. No, que yo esté diciendo que... que yo lo esté encajonando en algo. Es que era eso. Y además de los vestidos que eran súper apretados, yo me ponía como una faja modeladora adentro. Una vez no te pudiste sacar la faja modeladora. Y mira, ¿tú tuvieron que cortar? Sí. No. Tú contaste esta historia y que no la cortaste, que te la... No sé qué pasó. No, pero es que cuento la historia con la... con un traje de enfermera que andaba dando vueltas. Que mis amigas empezaron a guardar con un traje de enfermera. Entonces todos empezaron con la guardar el traje de enfermera. Entonces, pásenme el traje de enfermera. A ver, si todos han disfrutado tanto el traje de enfermera, pásenme el traje de enfermera. Y resulta que el traje de enfermera me quedó muy apretado. Y entonces imagínate, más encima en la cosa como en la intimidad misma, no se podía bajar ese cierre. Entonces, entre que me dio risa, bajó la calentura, pero a menos cuatro, terminamos cortando la mierda. Tuve que pagar el traje, no pude devolverlo. Que igual, uno... Imagínate la voy a cagar y que se pasa... Compartieron. Compartir el traje de enfermera, pues bueno. Me acuerdo que una vez alguien me dijo así como que su sueño erótico eran las botas. ¿Las botas rojas? ¿Y te compraste una botas rojas? Oye, espérate, voy a contar esta historia, pero primerizas por la chucha. No se la cuenten a Pedro. Le escribieron a Pedro el otro día esta soplona de mierda que se había caído de raja. Y se la había visto el hoyo. Sí, y le escriben mensajes entonces así no podemos tener una confianza. Primerizas somos una comunidad, apañemos entre nosotros que andan zapeando. No nos andan... Por favor, ¡ay, Pedro! Y al tiro, ¡ay, Pedro! Lani, son contos que te caíste y que le mochaste las bolas. Entonces yo estaba tomando desayuno y el Pedro mirando el teléfono hizo amor y yo... ¡Por favor! Ya, cuenta. Tuve un pololo que no era el Pedro. No era él, no era él. ¿Le gustaban las botas rojas? No, le gustaban las botas con taco agujas. Pero botas con taco agujas. Entonces... Me pidió si yo podía como cumplir su sueño... Andar en pelota. Con la bota taco agujas. Entonces yo, joven y audaz y hormonal... Y aburría también porque no tenía tanto tiempo hacer esas hueás de ir a buscar el traje enfermera. Entonces le pedí también a una amiga sus botas donde ya había cumplido posiblemente el sueño de otro huevón cochino. Las limpié. Las limpié de todo lo que pasó. Y me puse las botas en el baño pero huevona no me atreví a salir porque imagínate un cuerpo en pelota con una bota, huevona. Que más encima la bota me apretaba y hacía este efecto de panty, de trombosis, huevona. Además, yo entiendo que la fantasía es porque además el taco como que te para el poto pero hay cuerpos que eso no sucede ni que fuéramos marionetas. Y además yo me imagino que la fantasía es para esas piernas largas cuya bota ataco aguja es lisa. Y ese poto así parado pero yo tengo las piernas cortitas y grandes entonces parecía que me acababan de operar me habían puesto estas huevas y él me decía pero solo del baño yo sí mejor que no ¿sabes qué? Se cancela la hueá ¿sabes qué? Mejor de que un patro día por supuesto todo esto en un motel ¿cachai? Asqueroso donde el caño no se podía ni tocar Asqueroso como Yo no sé cómo la gente puede ir a un motel y subirse esos caños culiados Pero sí que nunca he ido a un motel con caño Ah, yo sí ¿sabes qué? Yo, un motel tan ordinario yo que tenía caños y no me daba confianza ni para abrir la cama ni siquiera la abría como todo por encimita pero era por el momento también entonces para qué Yo creo que la vez más ¿Pero tú fuiste por el momento o solo fuiste por la noche? No, yo iba pagaba las 12 horas que hay que pagar No, pues hueona Aprovechando de dormir No, es que eso ya son moteles más más cuicos Ah, sí pero las 3 horas 3 horas y está el hueón esperando hay una salita esperando a fue otro hueón Ya, pero fuiste a Marín 014 hueona Fue a Marín y Barto Ya, pues ahí te hacían esperar en una salita Sí Qué ganas de tú decís que no te vas a encontrar con alguien Sí, mucha tu madre Y en la salita tenía ahí como una posición tenía ahí como camasutras Sí Para inspirarte Era todo tan poco inspirado porque se escuchaba como gente tirando en esa salita hueona Sí Yo sé Quiero irme en mi casa ¿Qué pasa no tener casa? Que no tenía casa y él tampoco tenía casa Entonces tenía que ir Era eso en el auto Y en el auto es incómodo Incómodo No Bueno, era más peligroso Una vez Yo tenía un lugar Yo tenía un lugar varias veces Yo creo que era hace mucho tiempo ahora está más poblado Pero era Álvaro Casanova No En acá En el cerro Como en la calle que hay detrás del cerro Peligroso Peligroso Bueno, no había nadie pero si aparecía alguien te colgaban Bueno Una amiga mía una vez hizo esta gracia en cerca de la pirámide Como en esa baja No sé dónde se estacionó Y Lo asaltaron Le robaron el auto Por caliente Y él decía Déjame vestirme por favor Déjame vestirme por favor Imagínate la weá peligrosa Y la dejaron vestirse Por eso Sí Por eso mejor era ir a moteles En el tiempo que uno no tenía también Sí Y ahí estaba el ¿Quién pagaba el motel? Yo igual ¿Quién lo pasaba mejor? Yo igual tenía esa discusión interna conmigo Igual se podría pagar a medias pero ¿sabéis que mejor no? No, qué plata tener uno en esa época Pero es que el otro tampoco tenía tanto Tampoco tenía, no Había que hacer una vaca para ir al motel Claro A tres horas Sí Pero igual yo encontraba bonito que lo pagara él Romántico Puta no sé Como un detalle más que nada Puta ya me puse las botas Paga el motel Sí Pero igual era bonito hacer la vaca para ir al motel ¿Sabéis que era bonito esa época? Sí ¿Cuánto tenés tú? Me faltan 300 Ya no alcanza Pero alcanza para 45 minutos ¿No podemos tomar algo? No, mejor que no Llévenme una fantasero Escondida Qué vergüenza Pero qué lindo Es tiempo igual No empiecen a soplar Muéstrame tu cosa Ah, ya Tu cosa de aquí Oye, vamos a pasar a otra sección Conociéndote 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 La marcita me dice que yo no canto bien y yo no sé por qué Canto como lo oí Te recuerdo haber sudado sudado así en clases de canto en la escuela de teatro Yo me puse a llorar Casi que no quería estudiar teatro porque había canto Y también Me puse a llorar ¿Cuál es el recuerdo más significativo Más insignificante de tu infancia que por alguna razón nunca has olvidado? Más insignificante que nunca haya olvidado Pero es que es rara la pregunta Es difícil porque es insignificante porque uno se va a acordar de algo insignificante Igual me acordaba de algo que ahora me da risa pero que en su momento que tenía un tío mío que me decía ¿Qué es la reina de las pavas? Y yo decía Yo Hasta grande Y si alguien quería ser la reina de las pavas yo me enojaba porque la reina de las pavas era yo ¿No tenías idea de que era la reina de las pavas? No, me gustaba ser reina nomás Entonces ahora pero bueno no era tan chica Digo hasta los días yo quise ser la reina de las pavas Eso No sé Yo voy a pasar a otra ¿Qué crees que tus hijos o amigos más valoran de ti? Mi dinero Que me pueden comprar juguetes Mi dinero Mira yo igual el otro día le decía al Pedro yo creo que lo único que valoran ahora nuestros adolescentes de nosotros es como que podamos comprar hamburguesas No hay nada más ¿Y el Balti? No es que soy su mamá y soy hermosa 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 Mamá hoy día sí que te ves demasiado hermosa me dices Yo buena me derrito me derrito Oh y ese vestido Hermosa La mamá me dice a veces me dice eso te queda bien te ves linda mamá Córtate lo ponés todos los días No pero me gusta porque de repente le dan como su y me dice un regalo un neo express Y me abraza y nos besuqueamos y dices ya es listo y se ahoga No a mí es como un rico no para mí es mi dinero ¿Cuál es el regalo más simple pero significativo que alguien te ha dado? Puta que estamos Está difícil Está difícil esta sección Simple pero significativo Sí Simple pero significativo Simple pero significativo Ay un viaje a Nueva York Simple Mi mamá me regaló cuando salí de cuarto medio un curso de manejar me dijo mira no tengo plata para regalarte un auto pero te voy a regalar que aprendas a manejar y aprendí a manejar temprano y lindo lo encontré si hubiera tenido plata además que me regaló un auto pero era lo que la alcanzaba a mí me lo regalaron también de 18 años y fue muy significativo porque por eso ahora yo te manejo y hay gente que yo conozco de mi edad que no maneja y no entiendo o también es respetable no me maten también es súper respetable si uno quiere manejar pero digo yo saber por si acaso disculpen No sé yo igual encuentro que hay que manejar Yo también creo pero hay gente que me dice no buena no me gusta no me gusta y además que antes uno aprendió ¿sabes qué? igual es atuta la gente que no sabe manejar porque nunca va a ser la persona de las emergencias claro, también yo soy heavy la persona de las emergencias pero caché que nosotros aprendimos a manejar donde no había ni sensor de adelante ni sensor de atrás era mecánico y ahora son automáticos tienen un montón de asistencia ¿cómo? no hay poder de hecho esa cámara que te muestra si te queda medio raro manejen esa cámara que te muestra no la puedo usar porque yo aprendí con el espejo como uy a mí me pasó que mi cerebro igual ya olvidó como estacionarse y si no me ponía las rayas atrás no sé qué hacer no tengo no sé bailo es que el celular también como cuando ya no sé dividir en papel ah no mi cerebro lo bloqueo yo ya no sé llegar a las direcciones eso anuló mi cerebro yo ya no sé el Waze sí po el Waze ¿qué hábito o costumbre te gustaría heredar a tus hijos? solo uno mira todo lo mío es relacionado con comidas te pensaba lo mismo sí lo mismo como los panquequitos que hago en el desayuno el fin de semana el desayuno en general parece que es el desayuno familiar que hacemos el fin de semana o la comida familiar hueona no te conté hueona el sábado me motivé agarré la receta que me mandó la Fran de la carbonara ¿la hiciste? la hice ¿ya? la hice primero estaba impresionada de mí me empezó a salir olor a carbonara hueona eso nunca había pasado en mi casa yo dije hueón muy bien porque esta hueá tiene olor fui paso a paso paso a paso hueón le eché la sal lo aliñito está la hueá y se lo servía la mal se comió todo con lenguas de carín se comió dos platos y yo me comí uno o sea realmente quiero decir que cuando te lo propones chiquiahuayo las cosas te resultan ¿y tus garbanzos no le gustan? ¿te quedan tan ricos? no se los he hecho pero ya ahora está encontrando que estoy cocinando mejor y soy la y la técnica del baño es mejor la mía ahora ya porque tengo menjunjes de princesa entonces ahora ya desenredamos el pelito y le queda tan brillante cuando se lo lava a la mamá ¿viste? si la mamá es otra cosa cuando es buena cuando se concentre tiene ganas y ánimo ¿qué aroma te transporta? oye me quedé con esta que no habláis nunca ¿qué es lo más valioso que te ha enseñado una amistad que todavía conservas? no mira no sé pero yo encuentro que nosotras dos tenemos el poder de calmar a la otra sí que nunca nos dan la hueá junta sí siempre estamos una primera por ejemplo cuando yo estaba el día del festival de viña estaba muy nerviosa y a ti se te ocurrió ir a grabar un programa enfermo de ordinario de ordinario la noche anterior y no fuiste a esa comida y yo estaba igual estaba como rodeada pero cuando llegaste tú y me abracaste y dijiste vamos a la prueba de sonido y yo dije ya y eso también va a pasar ahora sí pasa no el programa no pero pasa porque además pasaron pero mira ese fin de semana de viña eso es como es nuestra relación porque en algún momento que tú te ibas ahí como para abajo y te decís sale y tú al revés cuando te urgía por algo y yo te decía no hueona calma con esto entonces cuando yo me incendio por algo te voy a decir lo soluciono yo hay que darle ese botón no tú estás apretada pásame pero surso ya ya yo te lo hago ¿qué aroma te transporta inmediatamente a un momento feliz de tu vida? ay hueona a mí pero así no tengo ni que dudarlo pero no sé si es un aroma pero es un sabor la que empiña cuando yo la trago es así verano en el Quisco palmera abuela qué rico mira hay un aroma que me transporta así familiarmente es el olor a comino porque mi papá envasaba condimentos entonces mi papá olía a comino como que mi casa olía a comino y la empresa de mi papá estaba dentro de mi casa de los Madrigal no solo vivíamos todos sino que también tenía una empresa una empresa de condimentos y mi papá envasaba comino entonces entre otras cosas ah bueno pero a mí hasta el día de hoy el perfume de mi mamá me te da paz me da paz sí y el olor a tostador me recuerda Nueva York pero si nadie tiene tostador pero esos carritos que tienen falafel y todo sale como el olor del tostador ah ya ¿qué serie o película podrías ver una una y otra vez sin aburirte ¿cuál es el mayor acto de rebeldía que cometiste en tu juventud lo volverías a hacer probar la pasta base no el neoprene nunca más no el neoprene lo dejo atrás porque francamente y una vez tenía una amiga que me dijo había como se había esperado neoprene después de ir al cine con mi polores va a salir un flato va a salir el olor al neoprene me dio una vergüenza ese era el nivel de amistad que yo conservaba en esa época pero me dio risa no era que le dio vergüenza al flato salió con olor a neoprene yo ¿cuál fue mi? no una vez que era como adolescente le dije a mi mamá que iba a estar en un lado no 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 siempre estaba castigada siempre estaba castigada entonces todas mis amigas se habían juntado en una casa y yo no podía ir porque estaba castigada dije filo me voy igual yo sabía que ella sabía donde yo iba a estar y me fue a buscar y me acuerdo que abrió la puerta y dijo esto como que se paralizó las fiestas y dijo ¿sales o te saco del pelo? chao chiquillo chao que les vaya bien en realidad no sé por qué lo hice porque sabía que me iba a buscar en realidad quería ver si realmente me iba o al otro día me retaba y eso de haber tenido como 15 años y me dio tanta vergüenza me dio un tono de vergüenza y entre que ¿por qué le hacía eso? bueno filo no creo que haya estado castigada por nada igual el castigo no es bueno pero bueno son cosas que tendríamos que conversar hoy día con un terapeuta hay que achar que todos los capítulos de primeriza te llevan a terapia chiqui por favor estamos todos en eso ya ahora tengo un presupuesto mensual que va a eso así que por favor hoy mía me ha creído tan cero en la terapia que me dice como pero si es gente nomás gente que se dedica a eso para vivir como que si no es buena te engrupe como como va a ser si es bueno o no es buena otra vez sintiendo mejor yo igual no tuve ese argumento no tuve ese argumento y dije lo iráis viendo porque me dijo es gente nomás es gente porque no habláis o sea para eso vais a hablar con otra gente me enojá bueno ¿qué quieres que te diga? la terapia no ha sido parte de mi familia voy a tener que entrar ahí mi hermana de lleno mi hermana dice si te va a hacer súper bien yo también le vengo diciéndose harto rato como todos tres hermanas pero ayer tuvo que cumplir mi mamá y estábamos en su en su cumpleaños y no me acuerdo por qué y me reafirmó pero si vaya a ir anda una buena me dijo porque también hay algunas que te pueden hacer peor cero confianza le carga oye hemos llegado al final de este capítulo nos escuchamos nos leemos la chiqui tiene 304 show así que vayan a su página chiquiaguayo.cl ¿y Alison también tenés show? no no lo tenés no ah ya entonces vayan a verme a mí estamos preparando el camino a Viña y están pasando cosas muy divertidas en el show así que nos vemos nos escuchamos lo que iba a decir Alison es que primeriza responden lo dejamos para la otra sección así por favor mándenos cosas porque vamos a partir con eso el próximo capítulo ya listo adiós el próximo capítulo ¡Gracias!